Hola consoleros, consoleras, consoladores y consoladoras Bienvenidos a Phil Games Hoy vamos a haceros un pequeño análisis de dos figuras que para mi son todo un clásico y un referente en el tema del coleccionismo y son las figuras de Michael y David de la gama Cool Classic Series de NECA y vamos a echarle un ojete, pero solo uno a estas dos figuras dentro de la mismísima vitrina Aquí tenemos a estas figuras de Michael Emerson, Jason Patrick Un pasote Fijaos los detalles ¿Cuáles son las características de estas figuras? Pues muy sencillo, vienen una cabeza Adicional, por ejemplo con Michael, en el caso de este Michael Una base de sujeción que imita el suelo de la casa del abuelo de Michael Y también un par de manos de vampiro adicionales Cabeza normal, manos normales, manos de vampiro y cabeza de vampiro Podéis intercambiarlos como más os gusten Y la verdad es que estas figuras tienen La verdad es que son las figuras más únicas del mercado Porque son las únicas originales que existen de este formato Además oficiales de la película de 1987 De jóvenes ocultos Una maravilla Fijaos, también tienen Sabéis que el abuelo de Michael se dedicaba A hacer cabezas de animales Y a disecar animales Y ahí lo tenéis Todo un pasote de figuras Lo que es el tamaño aproximado Pues igual que el de los Que el de los Movie Maniacs Unos 15 centímetros, 17 centímetros Dependiendo de la figura en cuestión Ahora vamos a echarle un vistazo a nuestro amigo David David tiene también lo mismo Tiene la cara de vampiro que hemos optado por ponérsela Es la que viene por defecto También podemos ponerle la normal Manos de vampiro Luego te viene Veis que tiene un pequeño tetón de enganche aquí para los pies Esta es la base expositora Pero le compramos Nos costó mucho encontrarlo Y venía con ese pequeño inconveniente Por el resto Está totalmente nuevo Esa es la cabeza De Kiefer Sutherland De David Adicional La vampírica me parece muchísimo más elaborada Un pasote La botella La botella es uno de los elementos más complicados Y más difíciles de encontrar Cuando compras una figura de este De este calado Que esté completa Y viene su botella con la sangre de David Y bajamos un poquito más Y como no Vienen unos guantes Unas mano guantes Y los pies de David Y sobre todo Vamos a echarle un último objeto Algo muy interesante Y es esta bonita caja de comida china con gusanos Ese juego mental que tenía David con Michael Para pasarle al lado oscuro Y convertirle en uno de los suyos Y es que es una de las películas Con mayor calado emocional Para la gente de la época ¿Por qué? Primero Por ese humor Estilo Goonies Con ese terror Con ese maquillaje tan bueno De lo que son los vampiros Con ese sentido del humor particular Con esos personajes tan carismáticos Y sobre todo La maravillosa banda sonora Que podéis escuchar de fondo Y ya sabéis chicos Sin más Me despido Y si os ha gustado Pues dadle un pulgar hacia arriba Un fuerte like Y nos vemos en el siguiente Zágalés